Como muchos ya sabrán, se especula que el guerrero que derrotará a Broly en la próxima película de Dragon Ball Super será la fusión Metamoru de Gogeta. Esto tras revelarse dicho nuevo material para el juego de Dragon Ball Xenoverse, donde saldrán por casualidad Gogeta en Super Saiyajin Blue y Broly. Bueno, en el caso de que así sea, Gogeta sí será una buena opción para que aparezca, pues me parece que ya es justo que este personaje lo hicieran canónico después de tanto tiempo de espera. Ahora, aún no está confirmado todo esto, pero este es el más fuerte rumor. Recordemos que la historia canónica Vegeta no sabe la danza de los Metamoru, que sirve para fusionarte con alguien similar en cuanto a poder, para crear a un poderoso guerrero. Goten y Trunks ya es muy habitual que entre estos dos sí se fusionen. Puede que ahora Goku en la nueva película le enseñe la danza Metamoru a Vegeta para un futuro conflicto, sin embargo, Broly llegaría a la tierra. No sabemos en qué momento Vegeta aprenderá de la danza Metamoru. No creo que sea tan rápido como la aprendió en la película de la fusión contra Yanemba, ya que Vegeta ahí aprendió la danza muy rápidamente. ¿Por qué Gogeta ahora será una buena opción para los Saiyajines? Pues recordemos que Vegito volvió a aparecer en Dragon Ball Super para detener a la fusión Samaz. Hasta ahí todo bien, pero conocimos que Vegito después de todo también era una fusión con límite de tiempo y no permanente como creíamos en Dragon Ball Z. Vegito con el Super Saiyajin Blue al usar una poderosa técnica del Final Kamehameha, la fusión terminaría por separar a Goku y a Vegeta en medio de la batalla, después de tan solo un capítulo. El poder era tanto que la fusión Potara en forma Blue ya no aguantaba mucho tiempo. Esto sería una razón principal por la que Gogeta ahora regresaría y no Vegito. Pero también Gogeta sufre de esta cosa negativa, que también es el tiempo. La danza Metamoru recordemos que es una fusión con límite de tiempo, aún así está en su forma base en Super Saiyajin. Incluso porque no en una fase 2, la danza duraría alrededor de 30 minutos. Aunque ese límite de tiempo puede disminuir, dependiendo la cantidad de energía que utilicen los guerreros fusionados. Por lo tanto, estaría sucediendo lo mismo si Gogeta utiliza el Super Saiyajin Blue, pues ese límite de tiempo disminuiría considerablemente. Pero aún hay una muy fuerte señal por la que esta fusión podría ser considerada para la próxima película. Y es que el Super Saiyajin Blue máximo poder puede aparecer. Recordemos que la película de Dragon Ball Super será una continuación de la historia original, que se supone estaría siendo basado directamente por el manga. Es decir, los hechos sucedidos en el manga afectarán a la próxima película, y no el anime realmente. Por ejemplo, el Super Saiyajin Blue Kaioken o el Super Saiyajin Blue Evolución son transformaciones del anime, entonces no aparecerían en la próxima película. En el manga, recordemos que el Super Saiyajin Blue máximo poder es la transformación más poderosa actualmente de Goku y Vegeta. Que es cuando controlas tu ki divino dentro de tu cuerpo, y así esa transformación puede durar mucho más tiempo al 100%. Así que este método es el que se utilizaría en la próxima película, y como vemos también sería utilizado en la fusión de Gogeta, para que así la fusión dure más tiempo. De esta forma tanto Goku como Vegeta, al estar fusionados como Gogeta, podrían contener su poder, y así durar más tiempo en Super Saiyajin Blue máximo poder. De esta forma podrían combatir a Broly en su forma legendaria, teniendo una épica batalla en la próxima película de Dragon Ball Super. ¿Tú que opinas al respecto? Déjalo abajo en los comentarios. Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny de Luffy, y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.